Conoceremos a Milly y Marcos, una pareja que buscó escapar de su zona de confort para abrirse a un mundo lleno de culturas, aventuras y experiencias. Pasar de la noche a la mañana a ser nómade no es tarea fácil, pero el bus que ellos mismos reformaron y restauraron le dio la calidez de hogar ambulante y la posibilidad de aprender a los golpes mecánica ligera. Este es el sueño de una pareja argentina que se casó y a los pocos días emprendieron un viaje que pareciera interminable. Conozcamos a ellos. Ellos son Panamerican Bus. Bueno, nosotros somos Marcos y Milly. Nos casamos en el 2017 y nos fuimos a viajar por América. La idea era ser de California hasta Argentina. Yo soy maestra jardinera, estudié para ser maestra jardinera y trabajaba en dos colegios, en sala de dos. La verdad que me encantaba mi trabajo, lo amaba. ¿Te encanta? Me sigue encantando, pero bueno, hace tres años que no ejerzo, pero me encanta. Si algún día retomaré. Bueno, yo estudié Administración de Empresas y trabajaba eso y llegaba a una vida normal. Lo que me pasaba mucho era que trabajaba de lunes a viernes, como esperando el fin de semana y llegaba el fin de semana y ya me deprimía que venía el lunes. Y por ahí vivía así, sin darme cuenta que no me gustaba, sino que lo hacía más por... Sí, porque era lo que había que hacer, porque es lo que la sociedad nos dice, que salimos de trabajar del colegio, hay que estudiar, después hay que trabajar, después... Y uno como que... Por eso el primer viaje que hicimos fue más de, bueno, hagamos una experiencia para conocer otro país, para otro idioma, que no manejábamos tanto. Y cuando estábamos allá, sí, dijimos, nada. Esto, acá hay que seguir indagando, acá hay que seguir buscando. Comenzamos a viajar en el 2015, que nos fuimos a Australia, con una Working Holiday Visa, nos fuimos un año, estuvimos en Australia, ahí trabajando y viviendo. Después nos compramos una van, y con la van viajamos desde Sydney hasta Portaglas, lo más al norte. Sí, son como 3.000 kilómetros, por ejemplo. Por la costa, y ahí fue que nos enamoramos de ese tipo de viaje, dijimos, esto lo tenemos que seguir haciendo. Y, bueno, de ahí nos fuimos a un viaje con mochila por Asia y dijimos, bueno, a la vuelta, cuando termine ese viaje, arrancamos. La guerra era arrancar acá en Argentina, pero cuando empezamos a buscar, Boemili quería un colectivo para viajar. Cuando empezamos a buscar acá, se nos complicó mucho, primero porque no encontrábamos nada en buen estado y que nos dé el presupuesto, y nos era carísimo. Y cuando empezamos a ver por ahí en Estados Unidos, era bastante más barato para comprar y había más oferta, porque también hay muchísima gente que lo hace. Compra un colectivo de esos escolares y los... Sí, los refacciona, los convierte. Al tercer día nos pasó que ya estábamos recién mudados, estábamos comprando todas las cosas, haciendo los arreglos, pintando, haciendo el interior, todo. Y estábamos saliendo de un camping, todavía no teníamos cortinas, nada, así que no podíamos tirarnos a dormir en cualquier lado, estábamos en un camping. Ya habíamos hecho unos kilómetros y de golpe se nos paró, empezó a salir humo, mucho humo todo. Tercer día, ya te digo, ya habíamos dicho a todo el mundo, empieza el viaje, todo, y de golpe, no. Sí, sí, ahí la vimos mal, dijimos, por ahí nos vendieron algo, nada, un trucho y no teníamos plata para comprar otra cosa. Ya está, dijimos, así como empezó, terminó el viaje acá, porque no teníamos plata para pagar otro. Terminamos llamando a una grúa, bueno, caímos en un taller mecánico y nos dijo, bueno, les voy a arreglar, mientras tanto mi taller es de ustedes. Todo lo que ustedes necesiten hacer, les prestamos las herramientas, lo que quieran, pueden usar el taller a gusto y placer, así que bueno, empezamos, teníamos que sacar unas líneas amarillas que tenía el bus, teníamos que pintarlo. Entonces le preguntamos, ¿lo podemos pintar acá? Sí, obvio, todo lo que nosotros necesitábamos hacerle se lo hicimos en esos días, así que mientras ellos trabajaban, nosotros a rodillo y lija y todo. Yo quería que sea un bondi y quería que tenga como mucho espacio como para tener un baño y la idea era hacerlo nosotros, no tenemos conocimientos de nada, ni carpintería ni de mecánica, pero queríamos como comprarlo con lo así, con los asientos, todo y convertirlo nosotros. Y apenas llegamos a Los Ángeles, creo que el primer día me puso a buscar en una página de internet y encontré este que ya estaba como 70% convertido, lo habían comprado para convertirlo y venderlo y como que en el proceso se cansaron los dueños, entonces le quedaba todavía cosas por hacer, que estaba bueno porque podíamos meter mano y hacer cosas a nuestro gusto, pero ya estaba como toda la estructura, la cama, un espacio para el baño, como cierta estructura armada que estuvo buenísimo y nos facilitó un montón. Sí, sí, nosotros no habíamos calculado que en Estados Unidos no íbamos a tener un lugar de trabajo y cada noche que pagábamos de hotel era carísimo. Entonces, mientras antes consigábamos un colectivo, nos dimos cuenta que era lo mejor. Sí, y a la semana… Y eso lo vimos ahí, a los tres días, perdón. Y a los tres días lo vimos, lo comparamos, a la semana ya estábamos viviendo el bus. Fue el único que fuimos a ver. Fue lo único que vimos y nos enamoramos. Mi aporte fue el color, definitivamente. Es como de un turquesa muy bello. En realidad lo elegí yo, la idea era que sea otro color, un poquito más agua, y lo mandé a él a comprar la pintura. Y bueno, terminó siendo el color. ¿De quién es el error? Y lo pintamos, lo lijamos a mano los dos, estuvimos como un día entero lijando con la lija de mano, y después con rodillo. Cuando lo compramos, era como que los estaban por terminar, pero se cansaron y lo vendieron. Entonces todavía faltaba una parte del baño, faltaba una puerta, había que decorarlo adentro, como que estaba vacío, todas las siciones, no tenía… En el baúl hiciste todas las fundas, hiciste la funda de los almohadones. Todo el sistema eléctrico no tenía nada, tuvimos que ponerle los paneles, hacerle las conexiones. Aprendimos, aprendimos bastante. Mantenimiento lo hago yo, o sea, más mecánico, la parte de adentro lo hace más mili. O si se rompe una puerta, o algo así, lo arreglamos entre los dos. Sí, si es algo básico, yo le doy una mano, si es algo para ir más mecánico, lo hace él. Yo, la realidad es que me gusta mucho el orden, y es grande, pero a la vez es un ambiente chico, donde estamos todo el tiempo en la playa, se llena de arena. Entonces, me la paso ahí con la escobita, pero él también tiene sus momentos en los que le agarra por limpiar. Mucho tutorial de YouTube. Hemos aprendido mucho con YouTube. Sí, cosas que por ahí no sabía hacer, como cambiar el aceite, o cambiar el filtro de aire, o cambiar una manguera. Hoy, gracias a YouTube, la radio lo aprendes en cinco minutos. Cosas básicas, tampoco que... Sí, cosas básicas. Si sale humo del motor, no hay nada que podamos hacer, pero sí, lo básico sí, fuimos aprendiendo un poquito. Y cruzar a México fue un tema, porque cuando estábamos en Estados Unidos nos decían como, es muy peligroso, tengan cuidado, y el miedo... Sí, te lo meten, y la verdad que fue... Claro, estuvimos en Baja, al segundo día, que estamos en Baja California, en México, dijimos, esto es un placer, podemos estacionar donde queríamos. La gente era muy amable. La gente era muy amable. Así que... México fue increíble, tanto Baja California como México continente. Estuvimos como cuatro meses más tarde. Cuatro meses dando vueltas por México, sí. Hicimos todo Baja California, cruzamos en ferry por Mazatlán, hicimos toda la parte del Pacífico, cruzamos la montaña, hicimos el Caribe, la parte de Quintana Roo. Y cada parte de México es como un país distinto, como todo el Pacífico son pueblos muy chiquitos, de pesqueros, o muchos son de comunidades indígenas que siguen estando ahí, no hay mucho turismo. Entonces te relacionás mucho más con la gente que los que, con Quintana Roo, que donde está Tulum y Playa del Carmen y todo eso como que ya... Que son mucho más turísticos. Nuestra idea es siempre ir por el Pacífico y vamos todo por playas. Muy pocas veces hacemos montañas o lagos o volcanes. Sí, sí. La prioridad era playa y surf. Perfeccionar mi surf en mi caso. Y bueno, y él no sé. Sí, nos gustan siempre los lugares de playa, los pueblos pesqueros. Esa es como la mayor actividad del viaje. En México muchas veces nos pasaba, vas a lugares que estás solo. Entonces tenés que llevar tu agua con la que te vas a bañar, tu agua la que vas a tomar, tu comida. Por ahí te vas a meter en una playa. Nosotros que vivimos mucho por playas, por ahí tenías 40 minutos de camino de ripios para llegar a cualquier playa. Entonces decíamos, bueno, ahí las olas van a estar buenas, nos vamos a quedar más o menos una semana. Nos íbamos ya con los tachos de agua para bañarnos, con todos los bidones de agua cargados para tomar. Para cocinar. Claro, todo calculado para poder estar esa semana tranquilos, sin tener que salir a ningún lado a comprar. La realidad es que empezamos sin saber cómo nos íbamos a financiar. Teníamos algunas ideas por otros viajeros que viven vendiendo artesanías. Otros frenan por temporadas en distintos lugares y trabajan en algún restaurante o en algún hostel. Y decíamos, bueno, iremos encontrando también nuestra forma a lo largo del viaje. Y iremos descubriendo, sí, lo mejor para nosotros. Y la realidad es que creo que el segundo mes empezamos a, nosotros desde el principio empezamos a registrar todo nuestro viaje en una cuenta de Instagram. La gente la verdad que se recopó, les gustó el viaje, les gustó, no sé, la realidad. Se reengancharon y se empezaron a sumar más y más y más personas. Y a raíz de eso pudimos empezar a contactar marcas a las que les ofrecemos, les hacemos fotos y contenido, videos. Y bueno, ellos nos pagan por mes. Y así de a poquito empezamos con una, después con otra, después se sumó otra. En nuestro caso, por lo menos, los gastos son bastante pocos. Lo único que gastamos es en nafta y comida porque dormimos en el colectivo. Muchas veces estábamos quietos, entonces, solo comida. Sí, hay veces que estamos un mes y pico entero quietos. Entonces, en ese caso, es solo comida. Y la realidad es que tanto lo que cocinamos adentro del bus como por ahí comer afuera en Centroamérica, sobre todo, es muy barato. Entonces, es muy poquito lo que necesitamos. Tratamos de no llevar mucho con nosotros, nos la pasamos la realidad metidos en el mar, así que tampoco necesitamos mucho y con eso vivimos tranquilos. En los lugares de surf, sobre todo, si es un muy buen lugar y va mucho turista a hacer surf, hay mucha rivalidad como en el agua. Hay mucho localismo. Cada lugar es distinto. México es más tranquilo por ahí en ese sentido, pero en El Salvador sí, el localismo, porque tiene muchísimo turismo de surf. O sea, van muchísimos brasileros a ponerle allá y se pelean. ¿En el agua te pelean? Y hay veces que a los locales no les gusta que les saquen las olas. Hay que tener respeto, la verdad. Es como que vos estás entrando a un lugar de otra persona y tenés que respetar sus reglas. Si vos estás ahí y empezás a agarrar todas las olas o te le metés a la gente, todas las olas te saquen. No, pero la realidad es que en general siempre fueron... Siempre fueron, sí, simpáticos mientras te mantengas en un lugar de respeto. Eso en el agua. Afuera del agua, generalmente siempre, todos los locales son muy simpáticos. Buena onda. De hecho se acercan, miran el bus, les gusta escuchar la historia, se copan. Está bueno. ¡Gracias! 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 En Belice hicimos buceo. Estuvo espectacular. Es una isla donde a nosotros también nos gusta mucho el buceo. Y es raro entrar a Belice porque primero se habla inglés. Y en Centroamérica era... Sí, es raro. Era como cruzas a México y es un país totalmente distinto. Que tiene... Es muy americanizado por ahí. Pero es lindo, es mucho más caribe, la gente más caribeña. Sí, sí, sí. No, es un paraíso. Es un paraíso, sí. Es un paraíso. Y ahí tuvimos la oportunidad de bucear que en el viaje anterior habíamos hecho... Habíamos sacado el carnet de buzo y estuvo espectacular. Hicimos unos buceos muy... Sí, con tiburones. Con tiburones. Estuvo muy, muy bueno Belice. Pero fue cortito. Siempre que vas a entrar a un país la gente te dice guarda, guarda que están los narcos, los carteles, los maras. Y la realidad es que una vez que estás ahí te das cuenta que mientras uno no se meta con ellos ellos no se meten con vos y la gente es... En los lugares a los que fuimos siempre nos ataron bárbaros. La realidad es que no, no... La realidad es que siempre dicen... Te dicen el país que viene es peor. Como siempre te hablan mal del de al lado. Mal del que sigue, claro. Del de al lado. Y vos vas así medio con miedo y al final termina siendo alucinante también. Yo manejo todo el tiempo. Milly no maneja. Yo todavía nunca manejé el bus. Lo que si en un día manejé me da el derecho a no cocinar. Ese día, el día que él maneja muchas horas está exento de cocinar y ahí cocino yo. Porque hace mucho calor en Centroamérica y el bus tira como el calor me lo tira para mí y cada vez que manejo es duro. No tenemos aire acondicionado así que ese día él tiene permitido descansar y me toca a mí cocinar que yo en general voy descansando durante el viaje. Claro, Milly va a acostar en la cama por ahí. O en el sillón. Y después cuando nos quedamos por ahí un mes en un lugar no, la realidad es que un poco... Los dos, sí. Sí, o los dos o el que menos cansado está. Hay veces que él se pasa por ahí seis horas en el agua y yo ese día hice menos cosas y cocino yo y a veces yo estoy más cansada. La realidad es que nos vamos turnando y bastante parejo. Tampoco es que cocinamos mucho. Nuestro menú es bastante básico pero es repartido. Cada país es distinto en cierta forma y tiene una gran rivalidad como entre países, creo. Sí. Entre ellos mismos. Pero como culturalmente... La realidad es que es todo Centroamérica, sí, ¿no? Es bastante similar. Se comen las mismas comidas. Cada uno... Cada uno dice haber inventado el arroz con frijoles. Cada uno le puso sus sellos, su nombre. Pero bueno, en definitiva en todos lugares es arroz con frijoles. La realidad es que yo los encontré como muy parecidos a todos. Pero bueno, también estuvimos en el Caribe, estuvimos en Bocas del Toro, nos fuimos a las islas San Blas, que son un paraíso, que dormís en unas cabañas de bambú, solos, sin puertas, frente al mar. Nos tocó justo aparte que fuimos a una isla en San Blas, son como 365 islas. Cada una pertenece a una familia distinta de la comunidad indígena de los Kunayala y nos quedamos ahí. Y justo la familia, la isla de la familia donde fuimos, estaba vacía, así que tuvimos unos días una isla paradisíaca, solo para nosotros. Fue una experiencia insisto. Tres días totalmente aislados, solo nosotros, sin teléfono, sin internet, sin... Vamos, con dos personas, con dos personas de la familia, de la comunidad, que con un cuerno nos llamaban a comer, nos avisaban que era la hora de comer. Y la verdad que fue una experiencia. Y la verdad es todo bueno para conocer la historia de la comunidad porque al estar solos charlábamos mucho si te contaban sus historias, las tradiciones. Es impresionante que la... No sé bien cómo es eso, pero la mujer tiene como un rol muy importante en esa comunidad. De hecho, la mujer es la que hereda todo el paz, la isla entera. Es como que se le da mucha, mucha importancia a la mujer. Me gusta esa muy bien. ¡Vamos! Extraña. Nosotros hace tres años que venimos llevando este estilo de vida y uno cambia muchísimo. Te cambia la cabeza, te cambian las prioridades, te cambia todo. Entonces, uno llega acá y por ahí al principio choca un poco, pero la realidad es que también se extraña un montón. Entonces, ahora, como estamos de visita, estamos disfrutando muchísimo y la verdad que felices. Pero sí, bueno, uno se da cuenta que hubo un cambio, que uno cambió y ya está. No hay vuelta atrás. Creo que en todos los países, a todos, por lo menos con los que fuimos charlando, les pasa lo mismo. Es como que la sociedad te dice que hay una determinada forma de vivir, que hay determinadas cosas que uno necesita para ser feliz, para estar bien. y uno compra. Y después, cuando te vas de viaje y ves tanta gente que vive con tanto menos y que es tanto más feliz que otra que tiene mucho por ahí acá, nada, te va cambiando la cabeza y te vas dando cuenta que por ahí no es tan así como nos contaron. Y bueno, en eso estamos, en esa búsqueda. ¡Gracias!